¿Qué onda pachucos y gente trabajadora? Estoy un poco jodido de la garganta pero eso no nos detiene y del catarro y todos para traerles videos, reviews de herramientas esta ocasión, pues ya vieron la miniatura una charrasca o cuchillo liniero, no sé hay muchos nombres, por ahí se los se los pongo ahí la imagen del producto en el catálogo me parece que cuesta como menos de 200 pesos esta normalmente, al menos yo, les voy a estar dejando por ahí unos videos de como la uso véanlos de una vez y bueno, ya que regresamos, que vieron como la uso pues sí, normalmente aquí en mi ventana en unos meses voy a modificar tanto mi ventana como mi puerta y entonces con esto me ayudo para poder quitar el silicón o el acrilástico, la cosa que esté sellando el aluminio o el metal o lo que sea hacia la pared porque está sellada, por así decirlo y entonces con este me ayuda muchísimo porque es puntiagudo, tiene curva y no es como un cúter anteriormente siempre con la mala costumbre de usar un cúter y eso pues simplemente pasa de que se truenan y se truenan y se truenan las cuchillas y es de estar gastando mucho entonces gastamos menos de 200 pesos en esta hermosísima herramienta y pues ya en corto, fast, fast, fast le empiezas a quitar este, pues el sellador y va para afuera a la ventana una vez ya quitándole los tornillos o esas cosas ok, entonces yo en eso lo uso hay mucha gente que como ya muchos dicen es como para los electricistas que la caja está llena de yeso donde está para el socket ¿qué pasó? y para la chalupa donde están los contactos pues se llena, no sé, de tierra o de piedras, yeso incluso ya seco entonces primero le pican con un cincel desarmador este, con algo metálico atrás que vamos a ver esos y después empiezan a rascar con esto para pues incluso hasta jalar a veces los cables ahí enredarlos y jalarlo y ya después despuntar aprovechando que se picó con esto son muchas chambas incluso para hacer los saques precisamente me parece que por eso se llama liniero que en muchas ocasiones en el blog necesitas hacer como una línea entonces con esta cosa vas y lo rajas y marcas la línea y ya le vas quitando con un disco esmeril este, entonces hay muchas opciones de cómo usarlo pero yo lo uso como ya les mostré para quitar básicamente el sellador y cambiar ventanas de viejas a nuevas igual y pues lo podemos usar muy de vez en cuando le hacemos a la electricidad mi papá y yo y luego me ha tocado yo estar instalando cosas entonces pues chin igual lo ocupo como normalmente se acostumbra y bueno pues vamos a verlo aquí en esta parte primero vamos a ver el mecanismo de seguridad aquí hay una parte es que para que no me vea ahí ya se ve esto hay una parte que necesitas como empujarla para acá viéndola aquí Trooper Expert la marca acá y la empujas hacia 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 el lado del ganchito ¿no? la empujas acá no es de las de resorte no es como una navaja normal sino imagínense pum se regresa y te corta entonces así yo recomiendo agarrarles y ya lo liberas este es un metal o sea por mucho por mucha presión no hay problema porque es un metal que se asegura y se atranca ahí entonces ya lo presionamos hacia el ganchito y ya con mucha seguridad la podemos bajar y ahí se atora y para zafarla es con este botón presionamos este botoncito y ya la podemos sacar ¿ok? y bueno lo que me gustó esta está muy ergonómico muy muy ergonómico aquí pones dos dedos aquí pones el otro así y está muy muy ergonómico ¡ja! que te la rajo hijo de tu reverenda que te gusta mi vieja carnal que te la rajo entonces ¿no? pero fuera de chora incluso la puedes ocupar como defensa ¿no? entonces sí es un mango muy ergonómico de como de plástico duro y obviamente todo el metal que tiene tornillos cuchilla y todo es lo chido de esta línea Truper Expert que todos los productos sin temor a equivocarme son de acero inoxidable así que eso es lo chido por mucho que se moje que esté que esté en contacto pues con la humedad y todo eso no se va a oxidar lo que le pasa a muchas marcas que pues normalmente no es de acero inoxidable obviamente como que eso encarece tanto pero la verdad esta cosa por menos de 200 pesos la verdad está muy bien y bueno pues ya las ven algo muy grosita pero la verdad es una chulada ya la he usado obviamente pues para lo que la uso es algo rudo y pues sí se le empieza a quitar el filo en la punta pero pues sirve con un con unas este piedras para sacar filo y nuevamente a la vida entonces esta cosa te dura mucho tiempo ya la he usado neta que trabajos así de que neta le recargas todo tu peso y no se truena no se mueve la navaja o sea es una herramienta precio calidad excelente esta si la puedo recomendar al 100% porque la verdad está muy muy bien construida con tornillos ahí este de estrella no sé si los vean pero bueno son tornillos de estrella y aparte trae el accesorio para ponértelo poner en un portaherramientas pero también este gancho pues normalmente te lo puedes guardar aquí te lo puedes guardar en el cinturón te lo puedes guardar al revés aquí el gancho para que no digan oye carnal traes arma entonces para que no se espante la gente pues lo pones aquí y bueno pachucos pues si una cosa que me gustó mucho porque se puede guardar de muchas formas la construcción muy de 10 neta que este producto lo recomiendo a muerte no es que me pague trooper mucha gente me envía mensajes a facebook que herramienta le recomiendo y aparte me dice oye te paga trooper o porque haces esos videos no me paga bueno fuera simplemente yo hago la recomendación porque se lo merece o sea este producto es una fregonería los productos de gama baja de este mismo tipo charrasca o navaja son de baja calidad y obviamente pues no los voy a recomendar por eso recomiendo normalmente los más caros y a veces no todos los más caros al hinchidos pero en esta ocasión en esta cosa muy perfecta un detalle que se me estaba olvidando es este orificio donde puedes pasarle un cincho grueso y poderlo colgar en algún clavito incluso en algún clavito que esté por ahí vamos a hacer el ejemplo por aquí en los cuadros un clavito pequeño y lo pones ahí no sé si se alcance a ver vamos a moverlo para que se vea entonces sí o sea es muy muy portátil muy seguro no se abre hay otras marcas que manejan esto pero dije no manches por menos de 200 pesos la mejor gama de trooper no es necesario gastarte como 400 pesos que cuesta no sé la de Walt igualita a esta o la Milwaukee la Togwild hay muchas herramientas incluso este ¿cómo se llama? Clean Tools tiene este tipo de herramienta igual pero entonces o sea por 200 pesos o menos que cuesta esta al carajo mandamos las otras esta es excelente calidad construcción materiales todo es excelente así que al demonio malditos gringos yo prefiero la trooper más barata y con una calidad que pues va a durar toda la vida me ha resistido caídas de un piso de alto porque luego estoy en la escalera hasta arriba y ching va para abajo esa cosa pero bueno sin problema ha resistido a las caídas es por eso que tiene estos como raspones pero sin problema te aguanta la chamba vamos a sacar la miniatura vamos aquí y bueno pachucos pues con esto terminamos y gente trabajadora el video review de esta pequeña herramienta pero fabulosa y que neta que después de tantos años de trabajar y hacer eso de cambiar ventanas de viejas a nuevas siempre batallando con los cuters que se cortaban después se me ocurrió dije no manches esta herramienta y la compré y no manches en corto quito el sellador de un lugar pero bueno la desidia y la falta de experiencia de como se usan las herramientas pues ya me tardé en años en poder adquirir esta a un muy buen precio la verdad y puedes hacer la chamba más rápido así que si se las recomiendo muy al 100% más si hacen eso de quitar cosas viejas y necesitan quitar el silicón sellador o lo que tenga este mucho mejor que estar usando navajas de cuter y bueno a pesar de estar enfermos aquí seguimos mostrándoles herramientas para ustedes y comprar para que compren en cosas que si valgan la pena o sea porque imagínense se gastan en un cuchillo de estos gama baja como de madera y les dura no sé un año cosas así esta cosa no sé hasta 10 años te puede durar o incluso toda la vida si lo cuidas nos vemos en otro video